En la magna cita de la asociación estarán presentes delegados de todas las provincias del país, donde se trabajará en tres comisiones y se abordarán temas para que el trabajo se lleve más a la base y sea más efectivo, así como el funcionamiento orgánico como médula espinal y los documentos rectores de la asociación con las personas en situación de discapacidad. Perseguimos varios objetivos fundamentales. El primero es mostrar el contenido y el alcance que ha tenido la aplicación de la estrategia 2020-2024 en grama, los resultados que se ha tenido a nivel de provincia, a nivel de los territorios, y poder aportar en este congreso las iniciativas, los logros. Estamos preparando para realizar una divulgación que llegue a toda la población de todas las actividades y trabajos que realice la asociación. Ahí se van a valorar las cuestiones generales de todos los festivales, los eventos de teatro, todas las manifestaciones que nosotros presentamos y son estrategias que surgieron durante 2024 y las proyecciones entre 25 y 30. Entre los invitados figuran dos atletas que representaron a grama en los Juegos Paralímpicos París 2024, como el paranadador Lorenzo Pérez Escalona y la parataewandoka Lilisbet Rodríguez Rivero y el profesor Ramón Martínez Martínez, entrenador nacional de Parapesas. Y los compromisos son bien serios. Indiscutiblemente, Granma tiene que seguir en la vanguardia y debe seguir en la vanguardia para Los Ángeles, que es nuestro camino y ya, como quien dice, comenzó el ciclo olímpico. Y ese ciclo, indiscutiblemente, tendremos más y aportaremos más de las medallas que se aportaron ahora. Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.